En este periodo 2022-A, en cinco asignaturas que son gestionar aprendizaje, habilidades comunicativas, laboratorio de liderazgo, matemática 1.0 y herramientas virtuales para el aprendizaje, se está incorporando algunas condiciones de acceso a algunos contenidos que están dentro de la sección de presentación. Por ejemplo, en la asignatura de herramientas virtuales para el aprendizaje, se ha incorporado una infografía que tiene algunos momentos, para lo cual el estudiante tiene que hacerle un clic y revisar detalladamente esos momentos para desarrollar su asignatura. Una vez que cierra esto, volvemos al curso, actualizamos y vamos a ver que dentro de este recurso URL se ha activado un check. Eso quiere decir que se revisó la infografía. Bien, esto es una condición de acceso hacia el foro de novedades y consultas al docente. Se te pide de requisito que esté activo el check de la infografía. Entonces, accedemos a ese foro y revisamos, o el estudiante va a revisar lo que está publicado dentro del foro y cuando vuelve a la ventana de inicio de la presentación, vamos a ver que el check también se ha activado. Ya, y esta es una condición también para que se acceda a la evaluación de entrada. Esta evaluación de entrada entonces te pide dos condiciones, que esté activo el check tanto en infografía como en el foro de novedades y consultas. Entonces, ahora sí lo puedo rendir. Ya puedo rendir mi evaluación de entrada como normalmente lo hacemos. Y con esto estaría ya también activando el check dentro, dentro de, bueno, de esta actividad de evaluación de entrada. Lo cual me va a dar lugar a que pueda acceder a los contenidos, bueno, que están en la unidad 1 o 2 respectivamente. Entonces, a eso se está refiriendo las condiciones dentro de estas cinco asignaturas para este periodo.